Nosotros también nos vamos directito, pero a consentir la pancita en este viernes garnacheto. Lo dices muy bien, mi querido. Esa tarde, Ramar Villegas nos trae una deliciosa lengua. Pero no es cualquier lengua, señora. Es una digna de... ¡La pura sabrosura! Para este viernes de gozadera, ¿qué tal le caería probar algo distinto a lo que cocina habitualmente, comadre? Pues no se diga más y la llevaré con unos expertos de la pura sabrosura. Y bueno, mi querido Jerry, ¿qué vamos a preparar ahorita? Mira, para empezar vamos a preparar una lengua a la viscaína. Así es, una lengua a la viscaína que nada más de verla se nos hace agua a la boca, comadre. Mire cómo le ponemos que es su lengüita, que es su jitomate y aceitunas. Su ajito picado, cebollita, alcaparras y ajale baraja. Mire nada más, hasta humito sale de esta delicia. Y sin duda, eso le da ese olorcito rico, sabroso y ¡ay, ay, ay! Tan característico de este rico platillo para lamerse los bigotes. Esto ya huele increíble, ¿eh? Delicioso. Así es, así es. Un chilito güero y ¡listo! Ya está esta delicia. Y esto es lo único que nos vamos a aventar, ¿o qué más nos vas a enseñar a hacer? También nos vamos a enseñar a hacer una suprema de milanesa. ¿Suprema de milanesa? Así es. ¿Qué más, compadre? Y tenemos unos tacos de jayba también. Mi compa Jerry, hasta pa' los lomitos cocina. También tenemos un menú para nuestros peluditos. Una rica pizza y hamburguesas para perritos, pues este lugar es pet friendly. Pásame, este también lo voy a probar. Mi querido Jerry Coyocan tiene las 3B de bueno, bonito y barato, por lo tanto, tiene la garantía de la pura sabrosura. Muchas gracias. Aquí los esperamos. Al extremo. Gracias.